Bueno, aquí estamos ordenando con el Rudy. Salud, ahí el amigo, el colado en pata mala. Sí, estamos aquí terminando ya. Rudy, ven, la entrevista, la entrevista. Bueno, Rudy, cuéntanos, Oli, qué se le hizo el auto. Todo. Todo lo ha ido por ahí. No, pues bueno, le hicimos un wrap color amarillo, yellow floor, marcarlo. De capa también, le hicimos primera capa blanco para matar el color rojo. Claro. Puta, eso va al... le pusimos el tema de la gimbal. Bueno, después todo. Todo ahí. Todo suma. Todo suma, correcto. Entonces, primero se ploteó blanco. Sí. Blanco, encima el amarillo para matar el rojo. Correcto. Bueno, ahora hicimos la parte de arriba. Sí, la cajera. Se mató la parte de arriba, ahí tío. Qué bueno filete, bueno. Todo.